Hola, muy buenos días. Esta invitación es de parte del Territorio Cultural José Fácil Sánchez, Escuela de Música y Danza, Semilleros Categoría Infantil y Juvenil. Les esperamos en la iglesia para que nos acompañen al Munaín. También les queremos invitar a las novenas de Aguinaldos que serán dentro del municipio en diferentes barrios. Los esperamos para que nos acompañen y el grupo de danzas también se presentará. Los esperamos a todos ustedes. Un abrazo. ¡Los esperamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!